y acción. Ya casi tenemos lista la página web, pero antes deben conocer a la mamá de la casa. Señores, estoy lista para mi presentación. Traje mi hoja de vida por si es útil. No, no había necesidad. No, ma, solo tienes que contarnos quién eres y ya, eso es todo. Ah, fácil. Algo así como, hola, soy Cecilia. Pero es que tienes que verte fabulosa. ¿Qué te parece si te cambiamos toda la pinta a algo más cool y no de viejita? ¿Seguro te vuelves tendencia? ¿Están seguros? ¿Julie? ¡Manos a la obra! Mis amores, ¿ustedes creen de verdad que esto está bien? Sí. ¿Saben? Yo tengo una idea mucho mejor. ¿Ah, sí? El secreto es que no vamos a usar todas las yemas. Ahora, vamos a ponerlos a punto de nieve y hasta la mitad. Ajá. No, quieta, hija. Ok. Son súper ricos, tienen que probar. Lo más importante en mi vida es sacar adelante mis hijos. Por eso hago casi lo que sea. Soy secretaria general de una empresa. Vendo unos productos por catálogo buenísimos. También arreglo ropa por si algún día necesitan un ajuste. Pero lo que más me gusta son los postres que preparo. Son extremadamente ricos, tienen que probarlos. Demasiado. Por demás, soy una mamá como cualquier otra. No. Es la mejor mamá del mundo. ¿Eso? ¿Cómo dirán ustedes este video? ¡Quedó lo máximo!